Encontramos con el intendente del departamento de Junín, Acto Ruiz, en este caso para hablar de este torneo que se está desarrollando aquí en el Parque Dueño del Sol. ¿Cómo está, intendente? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien, porque la verdad que siempre que podamos practicar algún deporte y fomentar la práctica de un deporte, estamos contentos porque es la forma que tenemos de trabajar hace muchos años. Muy contentos porque la verdad que tenemos un hermoso estadio acá en el Parque Dueño del Sol, un estadio boches que no es lo común. Y bueno, ya lleva muchos años acá, pero hoy se está dando una muy buena utilidad, se está trabajando muy bien con la comisión y con el señor Luis Coria, que le pone muchísimas, muchísimas ganas. Y la verdad que esto es lo que muchas veces necesitamos, gente que se preocupe y que le ponga mucho cariño. Así que bueno, muy contentos e importantísimo que venga gente de otras provincias a visitarnos. Esto fomenta no solamente el deporte, sino también el turismo, que conozcan nuestro departamento. Así que bueno, la verdad que muy feliz con toda esta actividad. Y esto, bueno, de resaltar, ¿no? Porque año a año se van sumando cada vez más visitantes en las distintas actividades deportivas que se organizan, como por ejemplo este tipo de torneos. Sí, sí, y aparte también es muy importante que lo que comentaba Luis recién, la práctica de los chicos. O sea, esto es muy importante. Es un deporte muy lindo, o sea que a veces ha bajado un poco la cantidad de gente que lo practica, pero es muy bueno. Y bueno, por eso acá lo fomentamos. Y bueno, y esto que esté en una escuela para los chicos, para que lo vayan haciendo. Pero como siempre, en todas las disciplinas tratamos de que los niños sean lo más importante, porque lo que pretendemos es que se vayan formando en cualquier tipo de deporte, en cualquier disciplina. Pero es la forma de, creo que, de pensar en el futuro de estos chicos haciendo deporte, y por supuesto en cultura, en educación. Pero esta es una de las patas muy importantes, que es hacer un deporte y tener una buena disciplina. Vamos a charlar un poquito con Isabela. Isabela, contame, ¿hace cuánto tiempo que vos venís a aprender justamente de bochas? De a poquito, de a poquito estoy jugando. ¿Cuántas clases llevas? A ver si te acordás. No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Bueno, ¿y qué te gusta? ¿Qué te gusta de este deporte? Me gusta jugar bochazo y también arrimar. Bien. ¿A quién viste jugar? ¿O quién te dijo, mirá, podés hacer esto, podés ir a practicar este deporte? No me acuerdo cómo se llamaba. Era un chico, me dijo, que me dijo, me invitó a jugar y yo le dije sí, y ahí jugué. ¿Te has hecho de amigos? Contame un poquito cómo son las clases, ¿son divertidas? Sí, son divertidas. Tengo un montón de amigos también, y sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo nueve, voy a cumplir diez. Bueno, me han dicho que jugás bastante bien, para que llevas poquito tiempo y que jugás muy bien. Sí. ¿Has jugado algún partido? ¿Has ganado, me imagino, compitiendo con alguien? Sí. ¿A quién le has ganado? A una compañera que, no sé, son de las gemelas. Bien, le mandamos un beso a ella también, ¿no es cierto? Sí, están acá. Muy bien.